¿Qué? ¿Hay más? ¿Sabes que es algo que necesitas? ¡Gracias, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy estamos muy emocionados Porque es el fin de semana de Navidad Hoy es sábado, ¿verdad que hoy es sábado? Sí, sábado Hoy es sábado y hoy tenemos la posada con mis amigas de toda la vida Mañana es la Nochebuena con la familia Y después el lunes es Navidad Y estamos muy emocionados de compartir con ustedes nuestras aventuras navideñas en Tampico ¡Yay! ¡Yay! Y aparte nos acaba de llegar un paquete Así que vamos a hacer un unboxing ¡Yay! Este nos llegó de una marca que se llama Dosier Que ellos lo que hacen es vender perfumes Entonces estoy muy emocionada Porque haz de cuenta que yo elegí el perfume de Hayato Y Hayato eligió mi perfume Y no tengo idea de qué perfume eligió Y aparte espero que te guste Espero que te guste Sí, entonces un unboxing ¡No, ya es pujiana! ¡Qué chocoso! No importa Ok, bueno ya destruyó la caja ¡Wow! Pero ¿cuál es cuál? Ah, este es frutti neroli Y este es spicy vainilla Creo que yo elegí spicy vainilla No, yo te elegí a ti, spicy vainilla ¿Qué? Este es el tuyo Que yo elegí para ti Y este es el tuyo ¡Ah, ok! Ajá Vamos a regalar Ah, ok, ok Pues tú primero Yo elegí, no sé Frutti neroli Frutti neroli ¿Qué es eso? No sé Es el nombre del perfume Sí No me recuerdo Es un perfume floral por lo visto Porque dice frutti Ah Yo lo debería de abrir Es el mío Ah, no, no, no Perdón, perdón Otra vez De nuevo, de nuevo Te regalo esto Ah, muchas gracias Y yo te regalo esto Ah, muchas gracias Espero que te guste O sea, no sé cómo huela ¿Por qué elegiste este perfume? Este es el que me dio Hayato Frutti neroli Spicy vainilla ¡Oh! El mío huele muy rico Spicy vainilla Huele muy femenino Espero que te guste A ver qué te lo huele Sí El mío es obviamente El perfume de mujer Y el de Hayato es de hombre Cada persona cuando se lo pone El perfume huele un poquito diferente Según el pH de la persona Entonces cuando tú te lo pongas Va oler diferente Ese era el que más estaban recomendando En la página Entonces yo por eso lo elegí ¿Claro? Ah, sí ¡Mucho bien! ¡Mucho bien! ¡Mucho bien! ¡Mucho bien! ¡Qué miedo! No sé, nunca lo hemos usado Es nuevo ¿Y lo que es? ¿Poto? No ¡Ah, no! ¿Hecho el qué? No ¿Hecho el qué? ¡No! ¡Ah, qué chonan! ¿Por qué es mi primera vez? Ok, ok ¡Oh! ¡Wow! ¿Puedo ver qué? ¿Spicy? ¡Spicy vainilla! ¡Ah, spicy! Sí ¡Ajá, spicy! ¡Uy, no, mucho sorobón! Yo siento que Hayato es una persona muy dulce Entonces los aromas como la vainilla Sí le iban bien Aparte este Me acuerdo que tenía otra cosa que dije Le va a ir muy bien Tiene black pepper Ah, black pepper Ajá Yo dije como es spicy vainilla La personalidad de Hayato es como que Muy alegre y muy dulce Pero aparte muy repentina No te imaginas que pueda ser de repente Amigos, así que si ustedes están interesados En conseguir algún perfume De esta marca que se llama Dosier Que tiene muchísima variedad de fragancias Y a muy buenos costos Para hombre, para mujer Y también unisex Se les vamos a dejar aquí en pantalla La página web de ellos Y también nuestro código de 10% de descuento Para que aprovechen Hacen envíos a todo el mundo Y los perfumes huelen súper rico Así que aprovechen Oigan y para la reunión con mis amigas El día de hoy me tocó a mí llevar la ensalada Cada año hacemos esta reunión Tenemos más de 10 años Haciéndola cada navidad Y cada año alguien lleva algo diferente Y este año a mí me tocó llevar la ensalada Entonces voy a preparar una receta De un aderezo que encontré en internet Que es de manzana con miel A ver si me sale Esperemos que sí Primero ocupamos una taza De jugo de manzana Y así quedó Mi ensalada Vean nada más Que rica se ve Y el aderezo Lo puse en un traste más bonito Y ya está listo Estamos en camino A la posada Esto es muy peligroso Debí de haberlo puesto En un traste diferente Hija ya te está grabando también No esto es peligroso Nos vemos en la casa de mi amiga Bye 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 ¡No! ¡Ahhh! ¡Alita! ¡Para que vayas a The Chopin a Target! ¡Qué bonita! ¡Ahhh! Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque piel se agarra De conejo las manchas Qué divertido Uno Dale, dale, dale No pierdas el vino ¡Esa es trampa! Ahora sí le dice Ahora no ¡Ay, ay, ay! ¡Stop, stop, stop! Y ojalá tocó ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay ¡Ale, dale, dale! ¡Mi tamaño! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡No buscó! El tío hayato Alisa Alisa, está viendo el perro Alisa voltea ¡Hola, Alisa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Hola amigos Hoy es 24 de diciembre Ya es Nochebuena La verdad es que Toda la mañana Me la he pasado trabajando Tenía que terminar Un video muy importante Que es un clásico De mi canal de YouTube El de los mejores dramas Del 2023 Para mí La verdad es que Estoy muy emocionada Me gustó mucho mi video Así que espero que a ustedes También les guste Y ahorita Acabo de terminar De arreglarme Y estoy esperando A Jayatito Y ya nos vamos a ir A casa de mis papás A celebrar la nochebuena Mi primito Lo hizo pavo Así que estoy muy emocionada De la cena de Navidad Amigos Pero antes de irnos Esposo ¡Feliz Navidad! ¡Esposo! ¡Gracias! ¡Te quiero mucho! ¡Feliz Navidad de esposo! ¡Espero que te guste! ¡Gracias! ¿Puérbelo? Sí, por favor Ábrelo La verdad es que Tardé mucho en escogerlo Pero mucho, mucho, mucho Entonces Espero que te guste Sé que es algo que necesitas Oh, ropa Sí, necesitas Oh, muy elegante Sí Aparte verde Yo siento que a ti Se te ve muy bien el verde Y también, wow Azul Azul Sí Sé que necesitas Camisas para ir a trabajar Sí ¡Gracias! Espero que te hayan gustado Gracias De nada Yo también Ajá La verdad yo eso lo escogí la vez pasada Gracias Hayatito Esperad, quiero enseñárselos Sí, sí, sí Vean, me compró este suéter Súper bonito Sí, está bonito Que la verdad está bien suavecito Y me enamoré desde que lo vi Y también Esta falda hermosa En color rosita Que tenía años Queriendo una faldita de este estilo Así como larga Entonces estoy muy contenta Con mis regalitos Gracias, esposo Sí Y también ¿Qué? ¿Hay más? Sí, sí Hayatito me dijo que no había más regalos No ¿Qué es lo que te gusta? ¡Gracias! 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 ¡Pinko! ¡Gracias! ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¡Hilbón es lo que te gusta! ¿Y pones su sazón? Sí ¡Oh, qué bonito! Amigos, es un collar Este hermoso ¡Sí! ¡Wow! ¡Muy bien estilo, Hayato! ¡Qué bonito! ¿Me lo puedo poner? ¿Me lo pones? Vean, amigos Se los voy a enseñar Para el empaque ¡Wow! ¡Empaque! Está muy bonito Siempre eliges muy bien Los regalos, Hayato ¡Gracias! Vean, qué bonito Estoy llena de piel ¡Pinkori sube eso! Es su saito ¡Saito ko! ¡Arigato! ¡Pinko! ¡Pinko! ¿Cómo se dice en español? Brillante Elegante Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Y mandatela señora Claus Qué guapísima te ves Qué hermosa ¿Quién llegó prim? ¡Hola! Presumelo es tu traje de duende Guapísimo Te ayudaste de Santa Claus Es el duende Asistente de la ronda clave Este es el duende ¿Tienes miedo? Hay mucha gente Qué guapo con tu ropa de Navidad Amigos y les presento a mi primito Mi primote Guz, que él fue el que preparó toda la cena de Navidad Él solito Hizo espagueti, puré y el pavo Y ahorita está preparando el curry Digo, ay no el curry no El gravy Qué rico amigos Hizo pavo Y esta receta tú la inventaste o... Sí, es mía Wow ¿Y qué lleva o qué? Lleva una mantequilla de... Con ralladura de limón Ajá Perejil Y ajú Wow Huele súper rico Humm Muy buenísimo Hummm Delicioso Te quedo buenísimo, oye. Vamos a ver con ti. La morada. La morada. A ver. Dulces, dulces. Ay, salisteando, un jayato está bien. Sí. Venga, es bolloso. ¡Vamos, vamos! Espera, espera. ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, sí vale, sí vale, cómo que no. ¡Vemos uno! ¡Vamos, no sucede! ¡Vamos, no sucede! Esa es la caña de teñía. No sé. Esto. ¡Es mi chocolate favorito! Otra vez, otra vez Otra vez ¡Prim! ¡Prim! ¡Vamos, vamos, vamos! Uno, dos, tres Uno, dos, tres, no importa, no importa ¡Listo! ¡Listo! Ya se mudó, ya se mudó ¡Listo! 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 Te regalo es Prim ¿Qué será? ¿Qué será, Prim? Vamos a abrirlo A ver ¡Ay! ¡Qué emoción! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Mira! ¡Una bufanda! ¡Una bufanda! ¡Mira! ¡Sí te quedó! ¡Modela la cámara, Prim! ¡Te ves hermosa! ¡Te ves hermosa! ¡Qué guapa! ¿Eh? ¡Ay! ¡Qué guapa con tu bufanda, Prim! Ya sé que soy hermosa, pero gracias ¡Mira! ¡Vamos a abrirlo! ¿Qué será, Primito? ¿Qué será? ¡Mira! ¡Ay! ¡No te espantes! ¡No te espantes! ¡Mira! ¡Mira, Tino! ¡Es una pizza! ¿Te gusta? ¡Ay! ¡Y tú, Sergocina! ¡Tú ya tienes tu regalo puesto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es un señor pizza! ¡Es tu amigo! ¡Vuega con él! ¡Vuega con él! ¡No! ¿No te gustó tu regalo? ¡Ay! ¡Sí! ¡Eso! ¡Salud! ¡Mira! 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 ¡Ya me lo comí! Amigos, y eso fue todo por el video del día de hoy. Esperemos que ustedes también hayan tenido una muy bonita Navidad. Les mandamos un abrazo hasta su casa con los mejores deseos. Y también esperamos que tengan un muy buen inicio del 2024. Los queremos mucho y les agradecemos por siempre ver nuestros videos. ¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Listo! ¡Feliz Navidad y Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y Feliz Navidad!